Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al lado, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué me diste alas? Porque aprendí a volar Y el amor de las manos, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos, ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Qué tal mi amor Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Qué tal mi amor Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Ven aquí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Ayúd de puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y una voz Y una voz Se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Bajo el cielo Azul De puerto amor La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Pormigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Aunque ya te perdí Llorando el gran amor que me dejen sufrir Llorando el gran amor que me dejen sufrir Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy Que hoy Eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Aplócate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Aplócate a llorar, tú lo tienes que saber, a veces el amor es cruel Aplócate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel Aplócate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Aplócate a vivir, olvídate de mí, olvídate de mí Yo fui quien tuvo la culpa de quererte así Por haberte amado tanto, sé que te perdí Y hoy que estás lejos, sufro por ti Quiero tenerte, muy cerca de mí Sálvame los días, por favor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz Sálvame los días, por favor Siento que me falta tu calor Regresa mi amada, que hay sabor a nada En mi corazón Amanece y anochece Siempre sin razón Días que se me amontonan En el corazón Porque te quiero Porque te quiero Porque no estás Porque te extraño Cada día más Sálvame los días, por favor Y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz Sálvame los días, por favor Siento que me falta tu amor Siento que me falta tu calor Regresa mi amada, que hay sabor a nada En mi corazón Sálvame los días, por favor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Me atormenta Noche y día Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Junto a mí Porque soy Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Tus ojos Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo existe Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas Tú no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar Mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto a miel Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar Mi dolor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasará la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos Pensaré tu boca Pensaré el mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré tus ojos Pensaré tu boca Pensaré mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Jamás he querido tanto Y con tanto amor Como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche Que te prometí Que jamás te dejaría Que me olvidaría De andar por ahí En colombia hasta adugadas Si lo que buscaba Lo encontraba en ti Pero el destino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Por tu amor yo conocí Fue tu teura de mi grano Y las consecuencias Fue no las de mí Teniendo todo en mis manos Para hacerme veo Todo lo perdí Pero el destino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí Fue tu teura de mi grano Y las consecuencias Yo no las perdí Teniendo todo en mis manos Para hacerme liso Y todo lo perdí No es la historia No es la historia terminado Desde la historia terminada Desde la historia terminada Hoy tan solo me ha quedado Hoy tan solo me ha quedado El recuerdo hermoso De algo sin igual Fue tu teura de mi grano Y las consecuencias Yo no las perdí Teniendo todo en mis manos Para hacerme liso Y todo lo perdí La, 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 la... Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrarte Como te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba Como me amabas Que tal mi amor Dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime 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 Quién es Que con cariño Mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí, ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera